Punto por punto Se han confirmado los primeros casos de coronavirus en México por eso en esta ocasión salimos a las calles a preguntar a las personas qué tanto les preocupa esta enfermedad y además qué tanto la conocen Soy Enrique Domínguez y acompáñenos a ver qué nos dijeron ¿A ti te preocupa el coronavirus? Sí ¿Por qué? Porque es una epidemia por así decirlo que se está... que está en todo el mundo Sí, sí me preocupa, es una cuestión de salud pública y yo creo que sí es preocupante la verdad Sí, a mí sí porque estoy en un diálogo No creo que me preocupe aún porque si se toman las medidas adecuadas yo pienso que no es tan riesgoso Claro que sí, muchísimo creo que no estamos tan preparados para lo que viene ¿Crees que México está preparado para atender estos casos de coronavirus? No, por supuesto que no ya se vio el caso de China y de Estados Unidos incluso de Italia entonces la verdad es que no creo que cuente realmente el gobierno con un plan como tal para contener esto Pues en sus respuestas que tienen dicen que sí pero la verdad nadie sabe y no podemos estar preparados al 100% ¿Piensas que México está preparado para atender los casos que aparezcan de coronavirus? Siento que no En política de salud nacional yo creo que no sobre todo porque ha habido muchos desfalcos económicos debido a que se están dando becas a todos y por cualquier cosa O sea, sí está en toda su disposición yo creo ¿Conoces cuáles son los síntomas? Me parece que es fiebre y nada más inicia con eso, con una fiebre y una tos intensa son los únicos que conocen Es dolor de cabeza, temperatura de 38 a 40, que duele la garganta y dolor de huesos ¿Conoces cuáles son los síntomas? Sé que es algo así como gripe Son muy similares a los de la influenza solamente un poco más agravados y parecidos a los de la neumonía Algunos dicen que se confunde con la gripe y demás ¿Podrías mencionarme algunas medidas de prevención? Pues parece ser que evitar el contacto personal y nada más, creo que ese es como el básico Es lavarse las manos y un contínuo con gel antibacterial Lavarse muy bien las manos, no tener tanto contacto directo con las personas Ser muy higiénicos con el lavado de manos, evitar el contacto personal, incluso con conocidos Bueno, algunas de las que he llegado a escuchar y ver sin que lavarte mucho las manos el traer cubrebocas, obviamente atenderte si tienes una gripe, una tos para no tener confusiones de diversa enfermedad Estas son las respuestas que nos comentaron las personas y recuerden que ante cualquier síntoma como tos, fiebre alta o falta de respiración no duden en acudir a su médico así como de seguir las indicaciones lavarse bien las manos, no tener contacto con las personas y desinfectar súper bien sus lugares de trabajo Con imágenes de Sebastián Ángeles y Carlos Mesa reportó para Punto por Punto, Enrique Domínguez Punto por Punto